Soy el ayer Incontrolable corriente Si en cambio vienen buscando sacar aquí Lecciones que ya te di y hasta ahora las aprendes Ser el peldaño que te eleva las alturas Experiencias para la vida futura Y un potencial de enseñanzas eficientes Jamás caerás donde caen los inexpertos Porque hay lecciones que le has sacado provecho A un ayer que dejaste para siempre Soy el día de hoy y puedo ser tu enemigo Si es que me encuentro contigo quejándote del ayer Si a mi llegada te consigo preocupado Aferrándote al pasado por ti nada podría ser Quizás más carga seré sobre tu destino Y haré más triste el camino que tienes por recorrer Por el contrario si te elevaras un poco Desde mi lugar puedo serte provechoso Pero hazlo pronto que jamás he de volver Para ayudarte tengo mi brazo extendido Soy el día de hoy un amigo o enemigo Todo depende de como lo vea usted ¡Gracias! 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 Soy el mañana los dos no nos conocemos Así que no pierda el sueño turbado por mi llegada Ni pretendas deshacerte del día de hoy Porque recuerda que soy el misterio del mañana Sin embargo reflejo mi identidad Con mucha solemnidad dentro de tu propia alma Si usted puede confiar en lo que está allí Le aseguro que podrá confiar en mí Y saldremos triunfantes en las batallas No permitas que ayer y hoy te entorpezcan Quiero encontrarte con una cabeza fresca Dispuesto a enfrentar grandes batallas Soy el ayer, soy el hoy, soy el mañana Los tres días de la semana Cada uno tiene su afán No arruines el hoy Pensando en un ayer muerto Tal vez Dios tenía dispuesto lo que tuvo que pasar Vive el presente, no te pongas sobrecarga Porque ya vendrá el mañana para volver a empezar Tú eres un éxito, eres de Dios un milagro No te atormentes con dolores infundados Que Dios te ha llamado para que vivas en paz Si confías en su poder soberano Ni la muerte, ni ángeles, ni principados Con Jesucristo podrán dañarte jamás Gracias por ver el video Gracias por ver el video